No existen países que puedan avanzar en lo económico integralmente si no hay un modelo político que esté pensando esa economía. Nosotros estamos convencidos que la política debe ser la guía de la economía, que los Estados no pueden mirar para otro lado cuando hay problemas económicos, que no es lo mismo que se proteja a las empresas nacionales que no se las proteja, porque cuando no se las protege, lo que pasa es que nuestros papás, nuestras mamás, nuestros vecinos, pierden su puesto de trabajo. Y cuando esto pasa a gran escala, lo que pasa es que se pierden las esperanzas de consolidar y construir una república que nos incluya a todos. Y entonces, qué mejor ejemplo que ver al INTI trabajando conjuntamente con empresas privadas en forma articulada para llevar adelante ya no sólo que el silicio vuelva a la Argentina para hacer productos de nanotecnología, sino que también los productos intermedios se hagan en nuestro país como se está trabajando hacia adelante, como decía antes, en forma articulada entre el sector público y el sector privado. Entonces, esa celebración tiene que ver con agradecer la posibilidad de ver en funcionamiento esta planta, pero también es la celebración de un modelo político que hace posible que inversiones que en otro momento iban al sector servicios, hoy vayan al sector de producción, hoy vayan al sector de generación de nuevas tecnologías a través de la inversión en información. Agradecerles a cada uno de ustedes, felicitar a las trabajadoras y trabajadores y decirles que cuiden con mucha fuerza esos puestos de trabajo, porque eso es lo que les va a permitir ser libres. No hay nada tan liberador como tener un trabajo.